En el 76, a mí me reciben entonces en Disco Daro como director artístico, o sea, yo renuncio a Codisco por una pequeña cosita que no me gustó, ve que tal vez nosotros los bombocinos somos así, como quisquillosos y como que nos lastiman las cosas cuando no son honradas. Entonces me tumbaron, me tumbaron el crédito de Rafael Orozco, yo lo descubrí a él en el año 74, lo descubrí yo en Valle Dupar, con otro hombre maravilloso que estaba trabajando, él era el secretario de gobierno de la gobernación en ese entonces, el hombre que me llevó donde Rafa Orozco en el barrio Sicarares, con Emilio Oviedo, que lo acompañaba en el acordeón, y él me llevó allá, Alonso Fernández Joñate, me dijo, Toño, quiero que me deje el visto bueno de un pelado, que parece que tiene buen tono, pero de pronto no es famoso el pelado, pero ya está comenzando a cantar en las parrandas. Sí, sí, sí. Y le dije, bueno, pues vamos doctor, y nos fuimos esa tarde y lo escuchamos, y le dije, sí, el muchacho vale la pena, le dije, tiene buen timbre, parece una voz así como de cencerro, una ruda bonita, dije yo, y si el pelado no mete marihuana, no mete coca, dije yo, no se trasnoche, no se trasnoche, no mujer deja, come carne, bebe leche, y se arregla bien las patillas esas que tiene, y se cambia ese pantalón que tiene todo el huido, ese pelado la va a pegar, esas fueron mis palabras. Entonces yo lo presenté a Codiscos, y una persona allí me sacó afuera, como que dice, a la calle, me dijo, vos estás sordo, hombre, eso no canta nada, ve María, por Dios, hombre, eso parece que tuviera un hombre como unas tamacas en la boca, hombre, eso no sabe ni pronunciar, hombre, ese es el que vos decís que va a tumbar a los Oñates y a los López, le dije, sí, los va a tumbar, le dije yo, los va a tumbar, ya verá que los va a tumbar, ese pelado cuando grave, si hace lo que yo le estoy diciendo, ese muchacho va a llegar muy lejos, Rafael Orozco, y Emilio Oviedo, ahí está el testigo, el que nos descubrió fue Tobinio del Villar, me lo tumbaron allá en Codisco, entonces apareció otra persona que era la que lo había descubierto, entonces yo le renuncié, le tiré el puente y me fui para Cuba, ¿para Cuba? Sí señor, me fui con Arnulfo Briseño y con Eliana, y con Manuel Mejía, hijo del maestro Rafael Mejía, Rafael Mejía Román, el hijo del maestro, y nos cantamos allá en el Amadeo Rondán, el mejor teatro que tiene el Habán, y ahí estaba Fidel y cante a muerte el cheque, y se la cante, y le cante Vendaval, otra canción que yo haya compuesto a Luis Serrano Reyes, para su telenovela que se llamaba Vendaval. Pero aquí hubo una novela que ahí participó Pedro García y varios músicos de esa, Vendaval, es más creo que ahí participó Francisco Zumaque y algo así, no me acuerdo, no, ese era Cando, y muchos actores tuvo Vendaval de primera, estaba Alvarito Ruiz, Alvarito Ruiz participó en Vendaval, claro, yo escribí la música, el Vendaval, el Vendaval, el Vendaval llegó del maestro como fiel, bueno, y el director era Pepe Sánchez, me dijo Toño, hay que tumbar la efigie del gringo, de Mr. Stranger, yo le dije, no, yo lo tumbo, lo tienes que montarte en una escalera y empujarlo y tirarlo, o sea, con rabia, yo le dije, no, yo lo hago, yo estaba actuando como actor en la telenovela, en Vendaval de Luis Serrano Reyes, y yo tumbé la estatua y me grabaron Vendaval en Codiscos, yo tengo el disco sencillito de Vendaval, entonces eso fue en el año 74, yo me les retiro por haberme quitado el crédito de Rafael Orozco, como yo, la persona que lo descubrió, no me gustó esa parte y me voy para Cuba, cuando regreso, entonces me reciben el disco Daro, ya como director artístico, entonces ahí es donde yo le grabo a Noel Petro, a Alvarito González, sí, toda la gente dura, a Alvarito González, a Samario, a Mille, a Raquel, a Jesús David Quintana, a Cristófer, sí, yo le grabaron, a mucha gente los dirigí, y grabaron muchas canciones mías, y ya comenzaron las canciones mías a sonar, y ya metí como unas 20 canciones a los artistas, Jesús David me grabó tres, y el otro me grabó uno, el otro dos, así, sí, que Lida Zamora que también se acercó, y me dijo, Toño yo también quiero música, coge tres, Oscar Gólder se me acercó, yo coge tres, así todo lo mío era de a dos o de a tres, y era más que todo balada, balada, roma, shake, de pronto un balcacito, Isadora la me grabó, hasta cuando llegó la ronca de oro, la cumbia por ahí, maestro todavía, ya comenzaba yo a escribir, a escribir, a sacar los dientes, sí, entonces me fui para Venezuela, también, buscando la plata de Vieto, sí, el tipo no me recibió bien, me tiró las puertas en la cara, un tipo llamado Antonio José Segura, pues bueno, que Dios lo perdone, porque no me leyó, yo tenía hambre, me estaba muriendo de hambre, el hombre no me recibe bien, y yo me voy todo dolido, no vencido, pero sí me voy dolido, para el hotel, Hotel Pinar, del barrio Paraíso, 8 de octubre del año 75, mira eso, ahí estamos ya llegando, y está Carlos, Mendoza no, se me olvida a veces, el apellido de Carlito, que fue el que puso, la letra para, la bultifarra de Pacho, entre esas cosas, y Millonario será campeón, también, Millonario será campeón, eso es de él, Carlos no sé qué, Millos entonces, y me dijo, Toño tienes mañana cita, con José Luis Rodríguez, el Puma, a las 8 de la mañana, aquí en mi despacho, yo he dado listo, entonces, en esa tarde, que ese hombre no me recibe bien, yo me voy lastimado, y allá en Hotel Pinar, el barrio Paraíso, cogí un papel, crucé mis pies, y comencé a recordar, a mi abuela, que era la, la ecónoma, la que cocinaba, a los Germán de Ribón, gran familia, que no tuvieron ni hijos, se cuidaban, uno de ellos murió, señorito, don Atanasio, y mi abuela, era la que me daba, esas comidas, o sea, la comida de los Germán de Ribón, la comía yo, Antonio, muchachito, vino el recuerdo, a mi mente, de mi abuela, y comencé a escribir, El emigrante latino, en Venezuela, en Venezuela, bueno, detengamos un aquí más, creo yo, y usted me corrige, que esa es su obra, en sí, y esa es su bandera, la que dicen que es cumbre, sí, 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 prácticamente es así, el emigrante latino, bueno, entonces, cuéntenos así, no se entienda, pero díganos, ¿cómo hizo usted su obra? ¿cómo la hizo? Pues primero que todo, el desprecio de este hombre, luego entra la saudade, en portugués, saudade es una nostalgia, la nostalgia de la tierra, de mis amigos, porque uno cuando tiene a veces, esos trancones, o esos golpes, uno inmediatamente se remite a su tierra natal, la tierra ya, sí, es increíble, los abuelos, los primos, los tíos, los sobrinos, la novia, los amigos, sí, las fiestas, la infancia, la cultura, claro, sí, la comida, los dichos, los adagios, como decía mi maestro Humberto Álvarez, sí, y entonces yo, me acoquiné, claro, por el desprecio de este hombre, de decirme que no tenía ni un peso, que Viento era una canción, que era suceso radial, pero que todavía no había vendido nada, que por lo tanto, no me podía dar ni un solo peso, y yo no me podía gastar la plata que tenía en el bolsillo, porque era para coger el bus, para poderme entrevistar con José Luis Rodríguez el Puma, la primera persona que conoció el emigrante latino en toda mi carrera, en toda mi vida, se llama José Luis Rodríguez el Puma, doce horas después que la compuse, él la escuchó. Bueno, maestro, vamos por partecita, usted cómo, venga, así, ¿cómo empezó usted su obra? Sin guitarra, sin guitarra, sí, estoy acostumbrado a cantar a capella, sin guitarra, los pies así cruzados, papel, y lápiz, usted ahí en ese momento, no dice, ay, estoy de modo menor, de modo mayor, no, usted le llega la melodía así, después es que digo, pero transporte, estoy en menor, el año 70, 76, 75, transporte, 50 años atrás, venga, dígale a los amigos que nos ven, ¿cómo hizo usted allá en el hotel, bueno, no sé, ¿cómo lo hizo? hotel Pinar, bueno, hotel Pinar, sí, Antonio del Vilar está en el hotel Pinar, ¿usted cómo, empiece, ¿cómo lo hizo? estoy dolido, sí, tengo mucho dolor en mi corazón, la mente es lo más rápido que hay, uno cierra los ojos y ya está en Cancún, cierra y está en Buenos Aires, ¿qué velocidad tenemos en la mente? me he trasladado a Montpós, a mi abuela Nicolás Herrera, Nicolás Aconcha, la mamá de mi mamá, o sea, mi abuela, las comidas, el muchacho, cuyao, el caldo de hueso blanco, que le echan, col, y le echan cebollita, pero es muy claro, pero dicen que es un, un caldo potente, y ahí voy yo, y mis amigos, y todo lo demás, y comienzo a escribir, el coro no lo hice, allá en Venezuela, el coro lo viene a hacer, ¿y usted cómo hizo el beso? aquí en la décima con 22, hice el coro, entonces comenzó todo, tierra, pedacito de cielo, que diste un día a mis ojos, sueño, volver a cantarte una serenata, con tibia voz, busco, todos los caminos, que me conduzcan de nuevo a ti, lloro, cuando el barco agita, sus alas blancas, para partir, y yo, y yo me tengo que quedar, como un abrazo sin calor, como la arena sin sumar, que soledad, que angustia, adiós, adiós, pedazos de aquella niñez, recuerdos de mi juventud, quizás no vuelva más a ti, pero olvidarte nunca, soy emigrante latino, como lloro al recordar, esas noches calladas de luna, de mi tierra natal, mis abuelos, mis grandes amigos, mi novia, mi antiguo hogar, soy emigrante latino, como lloro al recordar, soy emigrante latino, que lloro en la lejanía, añoro al pueblo querido, que le dio luz a mi vida, cómoda, qué belleza madre, venga, pero tremenda obra, pues pucha, entonces usted hizo eso, sin guitarra, a usted le llegaba la melodía, y la letra de una vez así, iba fluyendo, yo le llamo el impronto, que eso lo manejaba mucho, mi bisabuelo, si esto vi de hecho, yo iba caminando, y él iba componiendo, cuando se desgrana el maíz, va cayendo las pepas, así soy yo, bueno, entonces usted hizo el tema, lo grabó, no, ah lo grabé en mi mente, ah en la mente, no tenía grabado nada, no tenía nada, hasta el día siguiente, cuando yo me presento, delante de José Luis Rodríguez Puma, me consiguen ahí una guitarra, y ya entonces ya la monto, ahí mismo en delante de Carlitos, y de José Luis Rodríguez Puma, y le cantó la canción, y él se puso así, en el escritorio de Carlos, con la cabeza así agacha, y la terminé de cantar, y no dijo nada, y entonces después, pues Carlos seguramente se disculpó, porque él no dijo nada, pero él seguramente pensaría, que le iba a cantar un bolero, o una balada, pero yo le salí con una cumbia, sin saber, ah usted la pensó como cumbia, sin saber él, de que más adelante eso sería un hit, claro, o sea que, soy inmigrante latino, ya se fue tal vez su primera cumbia, maestro, no, ya yo había escrito muchas cumbias antes, sí, con el maestro Marco Ray, estaba montando cumbias, y grabamos cumbias en la CBS, sí, claro, bueno, pero ¿quién le grabó este número? entonces, yo me vengo para Bogotá, sí, desanimado, y dije, sí, hue madre tipo, se va a robar mi billete de viento, es un niño, bueno, que no le dije a las espaldas, sí, y entonces, empaque la canción, me encontré con Jaimito Contrera, hermano de, de Marco Antonio, Contrera, ahí en la 22, yo le invité a tomarse un café, y le dije, imagínate Jaimito, que escribí una pieza en Venezuela, y ahora no me sale el coro, y yo, mierda, y por qué no la cantas, entonces yo ahí, con el tambor, en la mesita, mientras no servía en el café, tierra, pedacito, comencé a cantarle eso, y cuando ya terminé, soy inmigrante, y digo, viste, te salió el coro, entonces me lo grabó, María Elena Botero, de la CBS, por, orden de Carlos Alberto Gutiérrez, que manejaba esa empresa, y la dirigió, Albertico Nieto, que fue, Alberto Nieto, el que tocaba, baterista, el que tocaba, él era el arreglista, así, sí señores, toda esa música buena, y estaba Ricardo Acosta, el costarricense, manejando la CBS, y me grabaron dos temas, con María Elena Botero, una niña de Marisales, emigrante latino, sin el coro, eso es por el que se la quiera robar, mire, aquí, marcando calavera, porque la primera versión, está sin el coro, porque yo no lo había hecho todavía, pero María Elena lo grabó sin el coro, o sea, yo trono de tierra, pedacito de cielo, lo que diste un día, en forma de porro, con arreglos de adverteco, después yo empaco la canción, y se la mando, a Renato Caprile, mi amigo, mi gran amigo, de los melódicos, mi gran amigo, un señorazo, un hombre que dirigía la orquesta, no tomaba trago, ni nada de esas vainas, un hombre serio, si uno quiere conocer, un hombre serio, y caballero, conozcan, si te hubieran conocido a Renato, porque ya murió, y me mandó una carta hermosa, yo la tengo por ahí todavía, me dijo, canciones como esas, son las que yo necesito, Antonio, apenas tenga yo algún concepto, o sea, como algún boceto, sobre una canción, yo te la mando, para que tú la esquives.